La niña duerme. El horario corresponde a Brenda Liz. La pequeña de 8 años responde todas las interrogantes de la doctora. En cada sesión hay avances y poco a poco la niña demuestra cuánto se enriquece su inteligencia. Mi niña antes de implantarse, que lo que tiene es un hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, nunca logró escuchar nada, nunca logró desarrollar lenguajes de ningún tipo. Y después del implante me cambiaron la Brenda. Con esfuerzo y sacrificio, ya está en segundo grado, lee, se sabe los productos, logra comunicarse, se entiende. Verdaderamente es magia. Con trabajo, pero magia. Desde 2014, esta ola ubicada en la Escuela Primaria Cardenense Emilia Casanova ha sido testigo del progreso de muchos niños que han recibido implante coclear. Por espacio de 8 años, la doctora Ismaris atiende la rehabilitación del lenguaje y audición de niños con discapacidad auditiva severa como parte del programa en la provincia de Matanzas. El implante sin rehabilitación no es implante. Logramos implantar, pero si no se rehabilita, si no se logra desarrollar lenguaje, si la doctora no vivía arriba, no logramos desarrollar en los niños una vida normal. Evidentemente, el implante es igual a rehabilitación. Si no, no logramos el implante. Durante el tiempo de pandemia, creo que ha sido muy difícil el trabajo, pero no hemos desistido. Se creó un grupo de rehabilitación con todos los padres y por ahí nos mantuvimos realizando terapias, intercambiando constantemente. Por lo menos el tiempo no se perdió. Creo que fue muy útil, los padres lo pueden decir, pero ya estamos de forma presencial, que es lo ideal, con muchos retos nuevos para seguir adelante. Se retomó la zooterapia, una actividad muy linda que hacíamos de tiempo y se había perdido con el problema de la pandemia. Y las actividades de los niños de forma sistemática. Y ya, trabajando, dando orientaciones y viendo cómo, a pesar de todo esto, los niños no han dejado de avanzar y es la mayor satisfacción que nos puede dar todo este trabajo. Ver los niños que salen adelante y que triunfan al final. En el aula cardenense, se atienden niños de varios municipios de la provincia en sesiones programadas lunes, miércoles y viernes, según corresponda la dosificación. Esto es un trabajo interdisciplinario que a nosotros nos corresponde la parte de la rehabilitación unido con todo el personal de educación, los logopedas en las áreas y las familias y además todos los especialistas que juegan un papel esencial en el desarrollo de este programa como los trabajadores del Centro Auditivo de Matanza, el audiólogo, las rehabilitadoras de aquella parte allá, los técnicos que realizan las pruebas. En La Habana, toda la parte de la programación, la realización de los implantes, porque no hemos dejado de realizar implantes después de la pandemia. Ya nosotros hemos implantado cuatro niños en la provincia y el trabajo sigue. Desde que inició el Programa Nacional de Implantes Coclear, ideado por Fidel, en la provincia de Matanza, más de 60 niños han sido beneficiados con este importante proceder que tiene un costo internacional de 35.000 euros. Aparejado a los implantes, las terapias de rehabilitación del lenguaje y audición se convierten en herramienta vital para devolver la escucha y voz de los infantes, esencia para su incorporación plena a la sociedad. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Mi amor no es amor de uno solo. Otro de los muchos programas de la revolución creado por nuestro comandante, en jefe Fidel Castro Buz, es el Programa Nacional de Implantes Coclear. Hoy doy gracias a todos mis médicos y los felicito en días del implante Co-Creal Al igual que a los niños y de niñas que como yo disfrutan del implante Co-Creal ¡Chao! Verdaderamente el implante en primeros es un reto En segundo es un logro Y en tercero algo sin palabras y genial Un niño sordo sin implante es por gusto El implante ha sido la vida, la esperanza, la maravilla, el sacrificio, el trabajo Todo lo que se dice amor es implante Doble encendido por quien merece amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!